Malvinas Malvinas son sus hombres Más allá de la opinión desde el punto de vista estratégico, político que puede ser absolutamente adversa el capital humano que generan los hombres de Malvinas los muertos, los heridos, aquellas personas que han vuelto vivas, mutiladas es un capital que la Argentina no puede perjudicar Cuenta la leyenda lo que nos van a contar la mitad del cuento que quieren borrar No son solo libros, es historia, es la verdad de un puñado de héroes que no hay que olvidar Amanece el monte London sol de la resurrección Poltroñer y en dos hermanas gana su condecoración Cuéntale a un niño lo que hiciste ayer Sabrá que vas a volver Hay una historia para conocer llena de gloria y laurel Una plaza unida, una mañana de abril La celeste y blanca con el sol ahí Un millón de almas se juntaron a brindar Por la amada patria y por su libertad Las bengalas sobre Darwin Iluminan tanto honor La cristian y en dos hermanas Se te desvió de la muerte Se te desvió No te desvió Si te desvió Dile a un niño lo que hiciste ayer, sabrá que vas a volver, hay una historia para conocer, llena de gloria y laudé. ¡Lleva la patria, carajo! ¡Lleva la patria! ¡Lleva la patria! Conta la leyenda lo que no quieren contar, un puñado de héroes que no hay que olvidar. Tonto Esteves se despide, escribe con su corazón. Y yo aquí no sin rendirse, cumplí aquello que juró. Cuenta valiente lo que hiciste ayer, nunca te dejen vencer. Hay una historia que no cuentan bien, llena de gloria y laudé. Cuenta valiente lo que hiciste ayer, nunca te dejen vencer. Cuenta valiente lo que hiciste ayer, nunca te dejen vencer. Cuenta valiente lo que hiciste ayer, nunca te dejen vencer. Cuenta valiente lo que hiciste ayer, nunca te dejen vencer. Gracias por ver el video. 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 Gracias.